chicos el día de hoy venimos con mucha información tenemos lo que sería un evento llamado el mes de dino junto con esto voy a estar mostrando algunas teorías de que esto puede estar llegando muy próximamente para nuestra región primero que todavía antes de empezar con este vídeo chicos me gustaría que apoyaran con su épico like y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí ahora chicos pasando con lo que sería la información como primera novedad vamos a estar hablando un poquito referente sobre este tema del mes del dino llegando o va a estar llegando para muchos servidores vamos a tener la fecha del primero de abril chicos donde van a estar empezando algunos eventos del mes del dino obviamente ustedes ya saben que con esto pueden estar regresando incubadoras de dino pueden estar llegando muchos eventos donde nos traigan skin para los dinos y es que primero que todo vamos a estar iniciando con lo que sería esta imagen que ustedes más o menos van a estar viendo por ahí donde nos especifican que hay en el huevo y nos especifican pulsa dos veces para abrirlo y nos especifican también que va a estar llegando muy próximamente o muy pronto ese sería un banner que encontré en los archivos del juego chicos donde posiblemente garena freefi nos esté publicando esto en los próximos días para nuestra región y donde le esté dando el inicio a este evento mes del dino que va a estar llegando muy próximamente esa sería la primera novedad que va a estar llegando junto con esto también pasarles a mostrar que dentro de las partidas como más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo vamos a tener algunos banners o vamos a tener algunas fotos de dinosauros de hecho esto creo que es como un rinoceronte chicos y obviamente si nos dirigimos rápidamente por acá para que más o menos ustedes lo vean vamos a tener como una especie de huellas en el mapa muy importante con esto esto ya se encuentra disponible en la región de eeuu las personas que quieran ir a ver esto pueden ir a verlo en el mapa obviamente tenemos como unas especies de huella de dinosaurio lo curioso es que está se puede estar diciendo que empezando en esta parte de acá o finalizando en esta parte de acá y si nos dirigimos rápidamente por las huellas vamos a seguir estas huellas a ver dónde llegamos muy importante con estos chicos vamos a ver ojo tiene una trayectoria bastante larga y eso va a estar finalizando va a estar iniciando en esta parte de acá dependiendo como nosotros empecemos si nosotros estamos empezando acá va a estar empezando acá y va a finalizar en la parte de allá algo muy importante con estos chicos es que esto obviamente no estaba anteriormente solo lo van estado implementando en estos días donde posiblemente puede estar llegando en lo que sería este mes del dinosaurio otra de las ubicaciones sería esta parte por acá chicos que si nos dirigimos rápidamente por acá nuevamente tenemos el mismo cartelito pero no nos aparecen las huellas cerquita si nos vamos a la parte del mapa o el agua de esta parte de por acá no se especifican las mismas huellas de la otra vez como más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo nos van a estar apareciendo estas huellas por acá si nosotros subimos rápidamente vamos a subir por acá obviamente las huellas están bastante épicas esperamos si sea un evento muy muy bueno porque obviamente lo estamos esperando y obviamente lo estamos pidiendo a gritos un evento bastante épico de dinosaurios en esta parte de acá finaliza y si nos dirigimos rápidamente por la parte de por acá arriba tenemos obviamente nuevamente lo que sería el comienzo o lo que sería el final obviamente obviamente dependiendo como nosotros lo estemos viendo tenemos por acá algunas huellas y esto va a estar finalizando en esta parte de por acá algo curioso obviamente lo que serían estas huellas posiblemente tengamos algunas animaciones de dinosaurios obviamente no les estoy confirmando nada pero este evento se va a estar viniendo bastante épico y en lo personal me gustó muchísimo ya saben obviamente tenemos la primera ubicación que está por la parte de plantation y junto con esto tenemos esta otra de por acá que sería la parte de riverside creo que es que se llama así no estoy 100% seguro pero bueno más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo junto con esto chicos hablar un poquito referente sobre el tema de los eventos y es que ya para algunos servidores chicos están saliendo lo que serían algunos eventos con esta temática y es que quiero hablarles un poquito referente sobre esto tenemos para que actualmente un banner que sería un fondo de los eventos que van a estar llegando uno de los eventos creo que va a ser el evento principal porque este banner nos caracteriza lo que sería la skin del dino del dino cómic creo que es que se llama así obviamente un banner bastante sencillito nos traen como una animación en esta parte de acá más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo algo sencillito obviamente para lo que sería este banner pero este banner nos va a estar trayendo el evento que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo este evento va a ser para nosotros conseguir algunos ítems de esta nueva actualización o más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo tenemos lo que sería el dino tenemos una granada creo que es una caja de loop y junto con esto tenemos un sartén que estas recompensas pueden estar llegando las tres o las cuatro recompensas que tenemos actualmente con esta temática del dino en un solo evento chicos para que más o menos ustedes lo tengan en cuenta esta teoría creo que ya va a estar llegando muy próximamente en algunos servidores donde yo les pueda estar trayendo este evento y mostrándoles cómo conseguir esta skin del dino en lo personal me gustó muchísimo también voy a pasarles a mostrar lo que serían las recompensas directamente desde el juego para que más o menos ustedes la vean es que si nos diríamos rápidamente por acá primero que todo tenemos lo que sería una caja de luz llamada dino mareado que en lo personal la caja de luz está bastante épica y creo que vale mucho la pena obtenerla esa sería la primera temática pues de este nuevo dino que va a estar llegando junto con esto vamos a tener una granada chicos que se llama dino bebé que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo una granada también muy épica me gusta lo que sería el efecto vamos a ver cómo se equipa o está muy muy bueno lo que sería esto de por acá vamos a estarla mirando por acá este sería el diseño el completo anteriormente si nosotros le damos acá nos mostraba el diseño de la granada pero ya no nos está mostrando de todas maneras por acá lo podemos estar viendo junto con esto chicos otra recompensa que en lo personal me gustó muchísimo sería este sartén por acá se llama sartén huevito de dino ojo está bastante bueno lo que sería el diseño todas estas recompensas nuevamente les repito chicos parecen como dibujadas en el juego me gustaría verlas más adelante si las podemos estar obteniendo para estar viendo cómo se ve directamente desde el juego el diseño está muy muy bueno para lo que sería este sartén estas recompensas posiblemente puedan estar llegando muy próximamente para nuestra región junto con estos chicos y la última recompensa que tenemos de este evento sería la skin del dino que se llama dino commit que parece una skin dibujada nuevamente les repito me gusta lo que sería esta temática está bastante épico tiene una especie de alas por acá y tiene unas animaciones ojo están muy muy buenas lo que sería esta skin esperemos y próximamente la podamos estar consiguiendo esta recompensa chicos nuevamente les repito en algunos servidores van a estar llegando como evento web para nuestra región posiblemente también sea así pero se esté demorando un poquito más en llegar ojo que el personaje del fondo parece como dibujado y está más o menos para que ustedes vean está bastante bueno lo que sería la temática de estas recompensas deben ustedes acaban los comentarios qué opinan referentes sobre esto junto con esto les voy a estar dando por ahí el un diseño de un evento que va a estar llegando en un servidor muy próximamente y de que posiblemente así también esté llegando para nuestra región otra de las cosas chicos que quiero decirles también para que ustedes tengan en cuenta es que posiblemente estén regresando los dinos anteriores ustedes ya saben que como es el mes del dino posiblemente estén volviendo como está volviendo para esta región que esta región regresó lo que sería la incubadora de dinos que si nos dirigimos rápidamente por acá o podemos estar viendo lo que serían pues cada uno de estos dinos que actualmente tenemos el dino angelical tenemos lo que sería el dino james tenemos también este por acá que ya salió muchas veces como lo que sería este por acá tenemos actualmente todos los dinos en lo que sería pues esta incubadora cabe la redundancia decir chicos que para nuestro servidor chicos esto puede estar llegando de otra manera o puede estar llegando de algunos otros eventos también puede estar llegando como incubadora pero como se los acaba de decir chicos tenemos el mes del dino donde nos pueden estar trayendo todos estos dinos nuevamente de todas maneras chicos comenten ustedes acaban qué opinan referentes sobre esto en lo personal yo pienso que este evento se va a venir bastante épico y va a valer la pena obtenerlo obviamente de todas maneras chicos denme ustedes acaban los comentarios qué opinan referentes sobre esto si les gustó la temática de la apertura de este evento mes de dino muchas cosas más van a estar llegando posiblemente algunos ítems de dinos obviamente que llegaron anteriormente pueden estar regresando en eventos gratis de todas maneras chicos deben ustedes sacar en los comentarios qué opinan referentes sobre esta información esa sería más o menos la información del vídeo chicos ya saben apoyen este vídeo con su épico like compartan este vídeo con todos sus amigos suscríbanse a este canal si son nuevos activen la campanita para que ustedes no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire chau ¡Gracias!